El Consejo Municipal de Osorno aprobó la entrega de recursos que permitirán seguir adelante con el proyecto de APR Las Lumas, una iniciativa importante que va a beneficiar a más de mil personas. Al respecto, el alcalde Meteorio Carrillo valoró la decisión del cuerpo colegiado que permite cumplir con un compromiso por parte del municipio que va a permitir seguir adelante con este importante y vital proyecto. Sí, ese es un compromiso que asumimos en el año 2022 con la directiva de la APR de aportar con el 30% de un gran proyecto que va a favorecer a 1.400 familias aproximadamente y que dice relación con 62 millones de aportes por parte del municipio para llevar adelante ese gran proyecto. Hoy día hemos aportado el 50% de eso, que son 31 millones y algo, para justamente poder acelerar el proceso de ese proyecto. No se paralice por la falta de recursos y creo que el Consejo ha procedido como corresponde, aprobando ese gran aporte para que los vecinos del sector de la Florida, Aguas Buenas, que abarca muchas familias del sector, puedan estar tranquilas ya que el proyecto podrá seguir su curso normal como estaba planificado. Sin duda, señor Jefe Comunal, estos son importantes y valiosos proyectos para el sector rural de la comuna de Osorno, donde el municipio siempre ha estado llano a colaborar con las comunidades, pues estas iniciativas, dijo, permiten mejorar la calidad de vida de la comunidad.